Bailando, 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 ese fuego por dentro me bailo cayendo, me estás saturando Con tu física y tu química, trate toda la tomada, siempre si la tequila te enfoca con la tía Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Con tu filosofía, con tu filosofía, tu anatomía que se ve si está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca A besar tu boca